Hola, chicos. Hoy os voy a contar el cuento de Isabel Pín, Si yo fuera un león. Si yo fuera un león, rugiría para que todos vinieran a verme. Si yo fuera un gato, maullaría cuando tuviera sed. Si yo fuera un pájaro, trinaría de alegría cuando llegara la primavera. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Si yo fuera una rana, grobaría para que me oyeran todos. Crac, crac, crac. Si yo fuera un perro, ladraría cuando os volviera a ver. Crac, crac, crac. Si yo fuera un cerdito, gruñiría cuando encontrase algo que comer. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Si yo fuera un gallo, cantaría al salir el sol. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Crac, crac. Si yo fuera una niña o un niño, te cantaría algo divertido para que te rieras a carcajadas. Crac, crac. Crac, crac. Y colorín, colorete, de este cuento sale un cohete. ¡Mua! ¡Os quiero, chicos! ¡Mua! 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 ¡Mua!